Mercurio al presidente, la calificación de The Economist sobre Petro que agita las redes sociales. ¿Qué significa? La publicación británica se refirió, entre otras cosas, a las veces que el gobierno colombiano se ha contradicho en sus anuncios y decisiones. La revista The Economist volvió a dedicarle un informe al presidente Gustavo Petro y a lo que va al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. La geografía de los primeros meses en el poder del mandatario colombiano inicia con un panorama de su propuesta de paz total, haciendo referencia a la entrega de la hacienda Pontevedra en Córdoba, que era propiedad de Aldea Falcón, a cerca de 120 familias campesinas. Luego aborda temas como la descarbonización de la economía y los proyectos que pretenden una transformación a la salud, las pensiones y las condiciones laborales. También intenta descifrar rasgos de su personalidad. Algunos detectan rasgos narcisistas y megalómanos. Es inteligente, como dice varias veces tu autobiografía, pero también puede ser dogmático. Tu comportamiento personal es errático. A veces llega horas tarde y no llega a los eventos oficiales. Todo esto es lo que, finalmente, inspira el titular del informe. San Colombia es Merkel al Presidente's Bride Total Peace. ¿Qué su traducción al español puede significar? ¿Fue el presidente volumbre de Colombia a traer la paz total? El texto abunda en varios episodios en los que el gobierno se ha contradicho de sus anuncios y decisiones, como lo que ocurre actualmente con la reforma a la salud, en la que en un primer momento se planteó el fin de las entidades prestadoras de salud, EPS, y ahora el mismo Petro salió a aclarar que éstas podrían sobrevivir en el nuevo sistema que proponemos. Las EPS pueden ser SIC, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos. Comenzar su sobrevivencia con centros de atención primaria, sostuvo el presidente. Esta no es la primera vez que la publicación británica dedica sus páginas al gobierno Petro. En noviembre, cuando el presidente afirmó que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud del planeta, la revista hizo un diagnóstico y concluyó todo lo contrario. En lo que parece una contradicción directa a lo expresado por el jefe de Estado, The Economics aseguró que el sistema de salud colombiano es uno de los más inclusivos en todo el mundo. Según el Índice de Inclusión en Salud de la prestigiosa revista, el cual se basa en 37 indicadores sobre las herramientas para reducir la inequidad en el sistema de salud y promueve la inclusión desde el gobierno, Colombia está en uno de los 10 lugares más altos. Incluso, la publicación también le dedicó varios textos a Petro antes de llegar a la presidencia, en la que lo definía como un rebelde, que se convertiría en un pacificador. Las redes sociales no dejaron pasar el Mercurian Presidente. Las redes sociales no dejaron pasar el título uniforme dedicado a Petro, a quien están calificando como un presidente de otro planeta, o fuera de este mundo. Al aprovechar el término Mercurial, en una especie de traducción literal en español, cuando en realidad está más relacionada con palabras como volátil, temperamental, variable, o inconstante para referirse, en síntesis, a una persona con cambios repentinos, o impredecibles de humor o pensamiento. Otros por su parte le metieron astrología relacionado con Mercurio retrogrado. ¡Gracias!